En Santa Cruz, en el este de Bolivia, jugadores de la selección boliviana de fútbol entrenan y sueñan con ser los elegidos para disputar la Copa América 2015 en Chile. Tan solo 23 nombres integrarán el plantel definitivo. El equipo tiene hasta el próximo 1 de junio para inscribir la lista final. Hay grandes jugadores, grandes compañeros que es lo importante. Todos venimos a aportar, a dar nuestro granito de arena. Dios quiera que empecemos hoy con el pie derecho para poder ayudar y para poder dar todo de cada uno para esta Copa que yo creo que nos va a decir qué es lo que quiere Bolivia realmente. La selección boliviana todavía espera la incorporación de su estrella Marcelo Martins, quien recién se incorporará cinco días antes de que comience el torneo latinoamericano, dado que su club lo requiere para una competencia local. Por el momento, el plantel altiplánico se prepara para encarar dos partidos amistosos contra Venezuela y Argentina. Un abreboca antes de enfrentar el primer partido de la Copa América que disputará contra México el próximo 12 de junio en el Estadio de Viña del Mar.